muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos este el vídeo de mis tiraditas vamos a hacer unas tiraditas tenemos asegurado al nivel así que no creo que nos vamos a llevar algún sorpresa esta es la cuenta principal verdad si es la cuenta principal tenemos por aquí 10 vamos a tirar creo que ya aquí me tocaba si no mal recuerdo me tocaba ya personaje no al gamer según yo dice a ver sale doble y es ya next y no tenemos aquí 45 si no conenta no tenemos 20 aquí falta no aquí aquí falta todavía y acá tenemos vamos a ver cuántos tenemos aquí se empañan dice esto es 50 50 o asegurado no es asegurado creo me parece 8 tenemos 8 por 5 40 vale nos faltan cuántos tiros para llegar 40 35 no es en teoría venga chicos vamos a darle al canal venga y que salga nada venga a lo hacemos de emoción a ver qué sale no nada ya que venga una tienda es que asco que asco lo único que no debería tocarme el banner pues lo que me toca de por sí los tengo a los personajes pero bueno no pasa nada vamos a ver nada llevamos 20 por ahí una lanza asquerosa que no me sirve para nada vamos por otro 35 hijo de puta se me va a ir hasta el 40 y hasta el 80 para una ficha bueno y aquí viene supongo no debería según yo aquí debe venir ya ahí está ahí viene el dorado venga chicos 40 me hizo gastar los 40 el hijo de puta hijo de puta un fadido venga dice los nervios los nervios puta ven hasta los últimos el cabrón hijo de puta y así me vino con su libro venga ahí está el juez y libro el juez y librito nada más a chuparla o nada no venga vamos a tirar dos al banner de armas nada más bueno vamos a tirar esta de aquí a ver si sale algo venga dice literal al último ex y alguien nos toca por acá vale otra visita de esas no tenía creo de esa vieja dice y dos al banner de hacer y dos al banner de armas ya no no me trae más venga que nos toca bueno una ya o ya o ni tan mal vale vale y otra a ver si nos toca si no pues nada uy 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 y me sale me voy a cagar donde me salga el largo no está mal abano dice uri xd la motosierra no me servía otra forma no nada, f efe Nada, joma F Uy, uy, me voy a calentar No, no, no Bueno, no pasa nada Igual nos llevamos una joma, así que Una joma para la chan Para la chan, o para la O para la gomorraiden Vale, nada Dice F Pues ya está chicos, y no me tocó el arma de la otra vieja Que se caliente Si me dones 10 dólares, tiro 10 más Si no, no Vale chicos, por aquí ya tenemos el pequeño videito De mis tiradas, espero que os haya gustado Dice Tienes 3 jomas XD Si, tengo 3 jomas aún Ah mira, le puedo poner mi joma a esta vieja Y ya está Se la pongo a Raiden también Lo mismo, para que me aguante más Está bien Bueno, ahora entiendes mi dolor con la aqua simulacra Ah, no, no, no Tu aqua simulacra está más peor que la mía Esta por lo menos tiene utilidad Tiene utilidad entre mis personajes Porque me falta Xiangling Me falta Raiden Se la puedo poner a esta vieja Y la tuya la tienes muy cercada a un solo personaje Es más complicado usarla Si no tienes a Tartaglia O algún otro personaje que la use mucho Así que nada chicos, espero os haya gustado Y si no, pues bueno, se rían un rato Otra joma ¡Diple joma! Vámonos Bye bye